Muy buenas a todos, estamos otra vez en Doubles y estamos esta vez con el Charro Vamos a cazarle 10 veces con su propia armadura Así que no me enrollo y nos vamos al bollo Bien, que bonito me ha quedado eso, ¿no? Vamos a llevar un arma de hielo porque creo que es lo mejor para este caso Ya que el Bigimod es de fuego, pues le vamos a dar con hielo Entonces se va a quedar la cosa así de esta manera Con toda su armadura y demás se nos queda con dos de escudos Tanto por las hojas encadenadas, que son las que más subidas las tengo Y así hacemos el vídeo un poquito más cortito Junto con el casco nos va a dar dos células de fersa Con lo cual le vamos a meter glacial Bueno, eso ahora lo voy explicando poco a poco Vamos, nos metemos con la cabeza, que nos da más 3 de nifugo Lo que va a hacer que reduzca el daño Y le vamos a meter una de glacial Nos vamos a ir a la pechera, que nos va a dar más 3 de cazador de aéter A la cual le vamos a meter un frenesía etérico Le vamos a ir a los guantes, que nos va a dar furia Y le vamos a dar una de afinación etérica Nos vamos a ir a los pies, que nos va a dar furia Y le vamos a meter una ira de cazador Bien Viéndolo un poquito más despacio Junto con el arma, que le vamos a meter Una de ira del cazador, más otra de glacial Normalmente danza insaciable Se compra en la tienda Si no la tenéis, no pasa nada Al desbloquearse o bombayéis avanzando Podéis usar el ataque cruel de fisura Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Yo de hecho lo he estado probando con ello Y no ha habido problema, me lo he cargado bastante fácil Incluso te ayuda a esquivarle los golpes, ¿de acuerdo? Dicho esto Vamos a pasar a ir viendo un poquito poco O bueno, antes de que se me olvide La linterna Le vamos a poner la del pangar Porque ya que es de fuego Pues vamos a aprovechar que vamos a tener Mucha carga de farol Ahora lo veréis Vamos a tener mucha carga de farol Por las circunstancias de la armadura en sí Así que le hemos metido la del pangar Para ir poniendo pilones, 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 pilones Y que nos van ayudando a bajarle la vida al vehemud Con un poquito de afinación etérica Bien, la cosa se nos queda a la siguiente Más es de afinación etérica Que lo que nos va a dar es Más 50% de carga de farol con ataques Y ya que llevamos las hojas encadenadas Que atacan bastante rápido Nos va a dar mucho potencia A lo que viene a ser la carga del farol Para poder usar pilones, 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 pilones y pilones Le vamos a meter un poco de furia Para que cuando la vida la tengamos a la mitad Pues normalmente infligiremos el máximo daño posible Que en este caso sería un más 25% Glaciar nos va a ayudar a defender un poco más Y a curarnos la vida Y la del cazador Bueno, pues para cuando el vehemud se enfade Si le va a dar tiempo Pues le harremos mucho más daño Es decir, que cuando tengamos nosotros la mitad de la vida Y el vehemud está enfurecido Va a ser cuando esta build dé su máxima fuerza Pero lo mismo ni llegamos, eh También os lo digo Bueno, pues un poquito de cazador de Aether Que, bueno, pues es lo que nos daba la propia armadura Creo, si no recuerdo más Esto nos lo da la pechera Un poquito de frenesía técnico Para que nos dé un más 5% a la carga del farol En cada golpe Con lo cual, por ahí os digo Que vamos a meterle mucha carga Mucha de lo mismo ahí al farol Y un poquito de ignifugo Que nos daba la cabeza, el yelmo Pues para reducir un poquito El estado de ardiente Pero que ya os digo Que teniendo glacial Nos va a dar un poco igual ¿Por qué? Porque no nos pide que sea un Un vehemud Ni heroico, ni historia Nos pide un charro normal Ni siquiera ardiente O sea, un charro normalito Con lo cual, nos vamos a ir a la patrulla Vamos a buscar una ignia No, perdón Arrastreo Ignios Nos vamos a buscar al charro ¿Vale? Para que sea más fácil Y lo completemos más rápido Nos vamos a lo privado Pero ya sabéis Que así Son más fáciles de derrotar Y bueno Pues nos vemos dentro Bueno, pues ya estamos dentro de la partida Ya vamos hacia el charro Con lo cual Vamos a ir dándole candela al carajo Ojo Nos ha dado a la vez que le hemos dado Golpe doble mutuo Ponemos El primer pilón No me estoy preocupando mucho de esquivarle También os lo digo No sé que la armadura voy sobradísimo Me dedico aquí a darle golpecillos Otro que nos llevamos Le ponemos otro pilón A ver, crack Ahí estamos Vamos a aprovechar Que tenemos la danza Ahí No ves que esté saliendo La mejor partida del mundo mundial Pero vale El tema es que Se pone Enfurecido Con lo cual Me da un capón Está enfurecido Se acapone Le ponemos otro pilón debajo Ahí le esquivamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí le seguimos dando daño Le seguimos dando daño Aprovechamos A hacerle un poquito más de daño Y ya está Fácil y sencillo Para toda la familia Ahí estamos Ahora has fallado, eh Ahí le esquivamos A la vez que le golpeamos Bueno, creo que ha fallado realmente Le ponemos otro pilón Que los pilones no paren No paren, perdón Vamos a dar un golpe ahí Final ¡Pam! Y ya está Y está a punto de caer Ya ha caído Eso es Bueno Pues ni tan mal, ¿no? Pobrecío Le hemos dejado la cara Hecho un cristo Pues ya estaría Uno más A mí me quedarían siete A vosotros no lo sé Pero aquí ya tenéis la forma De hacerlo Pues fácil Tranquilo Sencillo Veis que no tiene complicaciones Apenas me he puesto A esquivarle para nada Con lo cual Espero que os haya gustado Y el próximo Más Adiós Chao Y ya está